Instruya al niño en el camino correcto, aun en su vejez no lo abandonará, no lo abandonará. Presentamos la devoción matutina para niños pequeños. ¡Hablemos con Dios! Muy buenos días apreciados amiguitos, en esta mañana estamos iniciando la meditación para pequeños, hablemos con Dios y damos gracias al Señor porque tiene con vida a tu familia y también a ti. Hoy la meditación de hoy se titula Pasará y el versículo de memoria tú lo encuentras en Isaías capítulo 12, el versículo 2 y nos dice Dios es quien me salva, tengo confianza, no temo. Cuenta hasta 5 usando los dedos, cuando tengas que enfrentar un problema usa nuevamente los 5 dedos, para repetir 5 veces pasará. No es fácil confiar en otras personas cuando la situación es complicada, aun así hay alguien en quien puedes confiar siempre, Dios. Él es capaz de transformar situaciones malas en algo bueno, puede que no suceda inmediatamente. Puede llevar algún tiempo hasta que percibas que una situación complicada se tornará importante, a fin de que puedas sacar una lección y crecer. Mientras no encontremos en este mundo, no será todo maravilloso y perfecto, habrá problemas pero confía siempre en Dios, tú jamás te arrepentirás de eso. Ha llegado un momento muy especial amiguito, hablemos con Dios. Repite, querido Padre, gracias porque te preocupas por mí, muchas gracias por hacer que las cosas cambien y terminen siendo buenas para mí. Amén. Bien amiguito, gracias por acompañarme en esta meditación. Recuerda, te espero mañana, si así Dios nos permite. Devoción matutina para niños pequeños. Hasta la próxima, hasta la próxima. Esta fue una presentación del Ministerio Jesús Padilla. Visítenos en www.devociónmatutina.com. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!